Este bloque es auspiciado por Casino de Mendoza. Tercer y último bloque aquí en Peseños. Como lo prometimos vamos a ver una entrevista que le realizó a nuestro colega el mago Lalo Fraccini a Nicolás Ravalio, director de torneos de Casino Melincue, el fin de semana donde hubo torneo exclusivo, No Limit 1000 y el Texas Challenge. Vamos a ver las imágenes. Bueno Nicolás contanos como fue el torneo exclusivo en el día de ayer que se jugó, que era para 40 y terminaron siendo más de 40. Si, por suerte terminaron siendo más de 40, generalmente armamos un torneo de esas características para recibir a la gente que viene previo a lo que es el torneo de este sábado. Por suerte superamos las expectativas, era un cupo para 40 personas, terminaron siendo 63 inscriptos, se llevó como un torneo lindo, se pudo disfrutar, agradable, gente que habitualmente viene al casino, así que bueno, se la pasa bien y bueno, es algo más para que no vengan y estén mirando sin jugar al póker. Bien, y hoy se está jugando el Texas Challenge, también ha superado el cupo, porque por lo que teníamos entendido eran 140, hoy se ha superado el cupo. ¿Cómo viene? Ya sabemos que estamos en el tercer nivel, recién comienza, pero ¿cómo vienen las expectativas para este? Bueno, este también, por suerte superamos el cupo que teníamos previsto, si bien siempre lo hacemos como para 140, 150 personas, hoy fueron más, fueron 171, pero lo bueno de esto es que no tuvimos gente en lista de espera, quiero decir, o sea, bueno porque no hay gente que se ha quedado con ganas de jugar, como sí nos ha pasado en ediciones anteriores. Y este torneo, bueno, se viene desarrollando bien, ya estamos en el cuarto nivel, se cerró el registro y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, espero que salga todo bien. El próximo ya va a ser de otra manera, tenemos pensado hacer un Texas Challenge, ya con un ranking, pensando en hacer unas 10 fechas con un premio al final para el ganador del ranking, que va a ser un viaje a Estados Unidos a jugar algún torneo de póker, que puedan, digamos, ir a conocer alguna otra, digamos, vivir otra experiencia. Así que bueno, es lo que tenemos, digamos, planeado, le sumamos este ranking como para también atraer a que se prendan un poco más los jugadores. Allí escuchábamos a Nicolás Ravaglio, quien hablaba de lo sucedido el fin de semana allí en el casino de Melinco. Y más adelante estaremos viendo otra entrevista donde habla de un torneo que se viene dentro de poquito en el casino, que es nuevo, toda una innovación en el país, un torneo de Pot Limit Omaha, pero eso más adelante. Hoy es una fecha muy especial, algunos creen, otros no. Hemos preparado un informe sobre el martes 13 y a ver qué opinan los jugadores. ¿Tienen sus cábalas? ¿Se cuidan? ¿No se cuidan? ¿Qué les parece esta situación? Y fue justamente en el casino de Puerto Madero, donde se llevaba a cabo el día de ayer los días 1A y 1B. Vamos a ver qué dicen. Bueno, Joel, mañana es martes 13. ¿Sos supersticioso al momento de jugar? Sí, tengo, sí, bastante. Bastante supersticioso, bastantes cábalas, demasiado para lo que es esto. Contanos alguna en particular, me contabas una anécdota en Mar del Plata. Sí, bueno, yo terminé en el torneo de Mar del Plata también, fui con un grupo de amigos y desde el primer día que llegamos también, los hacía bajar por un ascensor, subir por el otro, había 20 ascensores. Y era todo lo mismo, escuchar el mismo tema cuando íbamos en el auto hasta el casino, la camisa, todo, todo lo que se pueda tener cábalas los tengo todas. Mar del Plata funcionó y pasás al día de mañana, Mar del 13. Sí, ¿cómo te vas a plantear el día para eso? Por la superstición, bastante precaución voy a tener. Sí, es como todo, no debería influir, pero uno nunca sabe. Espero no tener un bad beat ni nada por el estilo. Seguir bien. Mañana es martes 13. ¿Sos supersticioso? Igual para los judíos es suerte, así que no hay problema. Bueno, nuestra mañana es martes 13. ¿Vos sos supersticioso al momento de jugar? Hola, no, para nada. Ni al jugar, ni en mi vida. Para mí no tengo cábalas por suerte, no las aplico, no soy supersticioso, así que bueno, es un día más. Martes 13, cabulero, ¿cómo te llevas con eso? Mirá, la verdad que buenísimo. Mirá vos, me lo decís ahora, yo no me había percatado, pero yo pasé con 13 fichas de 25 y 13 fichas de 100. Raro, pero bueno. Y estoy ligando, así que fantástico. Ojalá que se mantenga mañana, hoy ya. Lejos de ser mala suerte, parece que... Nada, son buenos presentimientos para el número. No, 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 la verdad que esperemos que no influya eso, de la desgracia y demás. Pero no, cuando uno anda bien, esperemos mañana amanecer bien para jugar. Diferentes opiniones de este día tan particular que se presenta cada tanto, cada uno con sus cábalas, supersticiones, algunos sí, algunos no. Y esperemos a ver quién le resulta favorable la noche de hoy en el casino, quién resulta ganador y lamentablemente siempre va a haber perdedores. Este bloque fue auspiciado por Casino de Mendoza. Finalizamos de esta manera el programa del día de hoy. Nos quedó pendiente entrevista que íbamos a ver del ganador del World Poker Tour, Bay 101, y también el tráiler que habíamos prometido en nuestros flashes de la película documental All In, de Poker Movie, que lo estaremos viendo ambos materiales el día de mañana. Nos despedimos, será entonces 20, 30 horas, mañana miércoles, y bien tempranito como siempre, toda la noticia actualizada con nuestros flashes. Chau, hasta mañana.